Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Yo me encuentro fenomenal. Hola, yo soy David del canal Mr. Deos y tengo que presentar una gráfica más barata y mucho más potente que una GT 1030. Vale, ustedes dirán que es mentira, pero esta diminuta es una gráfica súper excelente, súper buena y súper económica. Ya lo dije, es más barato que una GT 1030 y es mucho más potente que esta misma. Claro, hay que tener en cuenta que solamente la vamos a poder encontrar en el mercado de segunda mano. Esta es una RX 460. Y esperen, ya estamos viendo que es esta diminuta y tiene una potencia impresionante. No hay que conectarle ninguna fuente de poder, sino directamente la placa base. Vamos a ver los benchmark y la potencia que ofrece esta misma. Siendo así, empezamos. Empecemos por un juego clásico o bueno, free to play también de Epic Game. No es tan conocido como Fortnite, pero igualmente es un juego gratuito y muy bueno, con una calidad gráfica impresionante. Bueno, Dauntless. Esto en una calidad media podemos sacar unos tranquilos y buenos FPS, una cantidad de 45 a 55 FPS. La verdad, esto es algo muy jugable. Hay muchos que simplemente jugar más de 50 FPS es totalmente aceptable, aunque no llegue a los 60. Y bueno, este es un caso como estos. Igualmente, se puede configurar un poquito este juego para, pues, bajar los gráficos o resoluciones para sacar esos 60 FPS estables. Siendo esto un juegazo con unas partículas impresionantes y una animación buenísima. Totalmente recomendable y bueno, la verdad, se pasa el tiempo muy chévere. Además, les recuerdo que este es un juego multijugador de campo abierto, en cual vamos a encontrar varios mundos y varias estructuras para hacer buenas aventuras. Siendo así, empecemos al siguiente juego, porque la verdad, las cosas que se vienen son muy buenas. Ok, Valorant. Este es un juego competitivo que se está volviendo muy popular hoy en día. Este es un juego competitivo que está combinado entre CSGO y Overwatch. Esto tiene una gran calidad gráfica y una gran jugabilidad. Actualmente lo he jugado bastante y es uno de los juegos que más me he enviciado. Bueno, aquí principalmente con esta gráfica con calidades medias vamos a poder conseguir una gran cantidad de FPS, entre unos 90 a 130. Todo esto depende de la cantidad de partículas y el mapa. La verdad, es totalmente jugable. Casi se puede aprovechar un monitor de 120 Hz. Digo casi por el hecho de que no es 100% estable, pero de poder, se puede. La verdad, este es un juegazo impresionante. O sea, en otras palabras, esta gráfica para jugar de modo competitivo, la verdad, funciona excelentemente. ¿Por qué? Porque estoy jugando todo en calidad media con gráficos en 1080p. O sea, la verdad, impresionante. Vale, continuemos con el siguiente juego. Este es un juego muy, muy, muy alabado por el simple hecho de que por ser gratuito tiene una calidad impresionante. Ya sea la jugabilidad, los gráficos y la historia. La verdad, podemos conseguir unos muy buenos FPS, pero claro, todo en calidad baja, 1080p. Con esta gráfica vamos a poder sacar 60 FPS totalmente estables, sin importar cuánta exigencia nos esté consumiendo este mundo. Ya que este juego está muy bien optimizado y esta gráfica lo soporta impresionantemente bien. Sacando una cantidad de FPS que se puede jugar de manera magnífica. O sea, literal, 60 FPS a un juego como este, ¿para qué más? Bueno, discúlpenme con lo siguiente. Vamos a colocar Fortnite o Fortnite en modo rendimiento. La verdad, algo que se me pasó es deslimitar pues esto mismo. Pero bueno, le voy diciendo sin ningún problema es que esta gráfica, sin estar en modo rendimiento, va a sacar más de 60 FPS estables. Pero bueno, igualmente voy a colocar el test aunque yo haya limitado los FPS por el simple hecho de pues complementar esto. Pero les quiero decir, esta gráfica es muy buena y soporta más FPS que una 1030. No lo digo yo, lo dice cualquier otra página. Vale, en esta página nos podemos guiar de que la GT 1030 versus la RX 460. Claramente, estamos comparando la versión de 2 GB porque es la que tenemos con la GT 1030 de 2 GB de R5. Podemos ver que el rendimiento de la RX 460 es mayor. Y también aquí en GPU Benchmark también nos confirman lo mismo, 36% mejor. Igualmente, aquí en la descripción podemos ver que hay variable de 2 GB y 4 GB que da pues prácticamente este porcentaje. La verdad, les vuelvo y les digo, es muy buena gráfica. Y yo mismo lo estoy probando y comprobamos que es así. Y pues bueno, también lo digo yo por el simple hecho de que yo también tengo una 1030 y lo puedo decir por el hecho de que ya he experimentado con esta misma. Siendo así, Fortnite, 60 FPS, modo rendimiento, totalmente estable y jugable. Aunque estoy seguro que sin este modo rendimiento y si limitamos estos FPS, sacaría mucho más e iría muy bien. Muy buena gráfica, la verdad, excelente. Y por el precio, ¿para qué más? Vale, ahora vamos a sacar unos clips que yo le mandé a mi pues amigo a quien le vendí esta gráfica y a quien se la conseguí. No lo grabé de forma entre comillas profesional para un video. Pero igualmente cuando le hice estos clips o no sé, estos benchmark a él, tenía pensado hacer este video. Pero cuando ya hacer todas estas cosas lo vi, pues yo dije, wow, tiene bastante potencial. Entonces por eso estoy haciendo este video. Lo tengo grabado más o menos desde diciembre. O sea, desde hace rato tenía este video que sacarlo. Entonces perdóname por esta demora y perdón por no tener más clip o más información. Aquí con GTA V y sacando 97 FPS, yo normal. Y pues que te comento paisano, wow, no sé cómo corres. Ah, mira si se corre. Y en la calle estoy cargando, mira. Excelente, excelente. Y ahora todo en máximo, todo en alto, jugando GTA, o sea GTA al máximo, 1080, va a 60 FPS totalmente estables. Mira, aquí porque me estoy estrellando y eso, pero marica, 60 FPS totalmente estables. Qué maravilla. Vale, también le quiero comentar una cosa. Le pide el favor a mi amigo que le vendí yo esta gráfica que me dijera qué tal es su punto de opinión con esta misma. Por el valor que se la llegue a vender también. Y me comentara qué tanta diferencia había entre su Ryzen 5 3400G. Que sus integrados son mejores que una 1030, hay que tenerlo muy en cuenta. Contra esta RX 460. Y vamos a ver qué cosas nos comentó él mismo. Para ver si le salió rentable o no. O sea, en otras palabras, si le valió o no le valió la pena hacer este gasto para tener más. O quién sabe, quizás menos FPS comparado con este Ryzen 5 3400. Nunca se sabe, vamos a ver qué nos comenta. Posdata, cuidado con los oídos. Que pues el muy gracioso no se quiso quitar del ventilador y mandó el audio con pues el sonido del ventilador. Vaya, vaya. No sé, la gráfica es buena ya. Antes jugaba con los fotogramas por entre 30 o por debajo de 30. Entonces ya con la gráfica por lo menos llegan a 40, a 45, a 50. Entonces ya se ve el progreso. Se ve la vaina que es buena. Pero ajá, tú sabes que yo quiero jugar a juegos pesados como haces en Chris. Y ajá, la gráfica no da para eso. Entonces hay veces que se calienta por ese motivo. Por lo menos los agranca ya. Te da buenos fotogramas.